¿Quién es ella? Tú no estás abajo porque yo tengo todos los años aquí Ven, meto, ven Puede quédate ahí Párala Aquí hay una, hay una No te quiero bloquear ¿Qué ustedes dicen? ¿Esta es la malón? Marón Y dice, atención aquí ¿Qué mentira? ¿Qué mentira? ¿Qué mentira? Oye, escucha ¿Qué mentira? 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 ¡Que vibra la mujer! ¡Aplausos! 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 Y después cuando nazca lo vamos a bautizar también Estamos en este frente de los dos Y hacerte por mi vida lo que tú ¡Felicidades! ¡Felicidades!